¿Qué es la decisión de votar por el candidato? Los que viven en México están más enterados de la situación política. Ellos lo viven, ellas viven la situación. En México yo no estoy muy enterada de cuál es la agenda de cada candidato. Tenemos que dar nuestro voto para que México salga adelante y que cambie todo por allá y que la educación supere y que mejoren todos los servicios públicos que el gobierno tiene que dar. Me gustaría que todos, todos los ciudadanos ya abrieran los ojos y les dijeran a sus papás que se den cuenta de lo que es una persona preparada y educada como es Manuel López Obrador. Hablando yo con ellos, sí. ¿Me entiende? O otros amigos. Porque hay que conocer a los partidos también, ¿no? Tanto el PRI, el PAN y el PRD, ¿no? Seguro lo hago cada semana para buscar cambios mejores que vienen y necesitamos hacer cambios verdaderos que poco a poco se van logrando en México. O sea, primero hablamos de la seguridad y las fuentes de trabajo que pueden ellos crear para que haga menos flujo de gente que salga de nuestro México. Y se quede más gente a trabajar allá y que haga una seguridad para poder llegar allá, como ahí íbamos anteriormente. Ahorita es muy difícil ir para México. Se nos hace muy difícil, al menos a mí. La realidad es que si comentamos en cuanto a lo que es la política en México, tiene mucho que ver con la experiencia que hemos tenido ya viviendo en Estados Unidos, donde nos damos cuenta que realmente el envolvimiento de la gente o la participación de la gente en lo que son los comicios puede hacer la diferencia. Y en ese aspecto sí les hablamos de que se envuelvan, que traten de forzar a los candidatos para que expresen cuáles son sus plataformas políticas, cuáles son sus proyectos, pero que lo hagan en detalle.